Bebnine se ha convertido en el epicentro del primer brote de cólera que sacude al Líbano en casi 30 años. Se ubica a apenas 15 kilómetros de la frontera con Siria, donde hace dos meses comenzó el brote inicial de la enfermedad y pertenece al distrito septentrional de Akar, donde el pasado 5 de octubre se detectó el primer caso de cólera en territorio líbanes desde 1993. Desde entonces, el Ministerio de Salud Pública ha contabilizado más de 2.400 contagios sospechosos y cerca de una veintena de muertes, mientras que la Organización Mundial de la Salud alertó esta semana de su rápida propagación hasta alcanzar ya a todas las provincias del país. En Bebnine la situación se descontroló a finales de octubre. Las fuertes precipitaciones caídas una noche y el consecuente desbordamiento del alcantarillado sirvieron de detonante para la catástrofe en este pueblo con población mixta libanesa y siria. Al durante la emergencia en Bebnine le preocupa el tratamiento de las fuentes de agua más que el resto de las medidas, pues afirma que la mayoría de los pacientes solo requieren tomar soluciones de rehidratación oral. El cólera, a menudo vinculado a ambientes de pobreza y guerra, llega al Líbano en medio de una de las peores crisis económicas de su historia, en cuyo marco escasean los medicamentos y buena parte de la comunidad médica ha emigrado en busca de oportunidades laborales.